La política, al igual que la guerra, es un problema de fuerza. Mientras usted en la guerra está utilizando y depende de la fuerza de las armas... En la política usted depende de la fuerza de masas, de la fuerza que logre en la sociedad su planteamiento. A estas alturas pensaría uno que ya el acuerdo debería tener garantías de seguridad física, garantías de seguridad jurídica, garantías de seguridad en la reincorporación socioeconómica. Eso no se ha logrado y eso ha redundado en que la gente comience a buscar opciones individuales. El Estado colombiano sigue debatiéndose todavía hoy en día que es posible darle tierra a quienes firmaron el acuerdo o no es posible. Entonces eso nos lleva a una discusión. Bueno, pero entonces, ¿cómo pensar en proyectos productivos si no hay tierra? Eso es como pensar uno en una casa en el aire. No es el caso, digamos, de una disidencia ideológica o política, sino que se trata de gente que aisladamente o en pequeños grupos han decidido desvincularse, digamos, del proceso de paz que se ha notado por actividades por fuera de la ley. Llamamos, invitamos a todos aquellos compañeros que por una u otra razón se han marginado de la implementación de los acuerdos a que regresen y retomen las tareas, digamos, en el trabajo partidario por la implementación de los acuerdos. Digamos que esa no es una batalla perdida. Timo, el presidente del partido, en este momento está realizando una gira por los espacios de donde se fueron, digamos, los dirigentes partidarios que estaban allí haciendo precisamente esa labor de convencimiento, de mostrarles que a pesar de lo oscuro que se ve el panorama, sí hay una perspectiva, sí hay salidas. En términos de la reforma a la justicia, tratar de limitar la tutela, que es uno de los pocos aspectos progresistas, digamos, que se mantiene todavía de la Constitución del 91, nos parece muy grave. Dejar, aunque sea como segunda instancia, la posibilidad de que el propio presidente pueda nombrar al fiscal general. Eso nos parece demasiado riesgoso. La reforma tributaria, pues obviamente, dirigida totalmente a seguir profundizando, digamos, las diferencias económicas y sociales de este país, nos parece sumamente regresiva. La agenda legislativa del gobierno nos preocupa mucho porque vemos, digamos, a un gobierno empeñado en un modelo económico que está probado, nos seguirá manteniendo, digamos, en las primeras posiciones de las naciones con mayor desigualdad en el mundo.